Para esa celebración, bueno pues que tal, que tal para Uxmal un pastelito Y si es de Pasteles Mar y de Don Lucho, mejor que mejor Pasteles Mar y de Don Lucho, está en la calle de los pasteles con una amplia variedad de este delicioso postre Hay de tres leches en muchas variantes, por ejemplo De dominó con relleno de chispas, de vainilla con relleno de crema de fresa De tres leches con galleta Oreo También hay de moca, chocoflan, piña, coco, beso de ángel En fin, vaya usted a la calle de los pasteles hoy Emiliano Zapata número 63 Y adquiera su pastel, llévelo a casa, compártalo y disfrute Teléfono 734-101-99-00 Y no olvide las ventajas, una vez que compra una vez Ya en automático se vuelve cliente frecuente y obtiene un descuento Del 10% en sus siguientes compras Y además puede pagar con tarjeta de crédito débito, transferencia, dólares, euros Lo que usted lleve, ahí se lo reciben en Pasteles Mar y de Don Lucho